Está lloviendo todo el día Y... Bueno, esta canción habla un poco de eso, ¿no? De esos días lluviosos, grises En los que no sales de casa Pero lo ves todo de color azul Y sin embargo, te quiero Hoy vuelvo a caer Donde duermen los sueños Enredado en un mar De paisajes eléctricos Intento llegar Al final del camino A la noche de A la noche de Eres mártir La lluvia cae Con fuerza en la vida Y sin embargo, te quiero Pensando en ti Con sangre en las botas Cicatrices de miel Y el alma a rotar Fuimos los dos No fuimos ninguno Amor al mar Amor por acero Es más feliz La lluvia caer Con fuerza en la vida Con fuerza en la vida Y sin embargo, te quiero Y sin embargo, te quiero No fuimos los dos Y sin embargo, te quiero No fuimos los dos No fuimos los dos No fuimos los dos Es Marte, la lluvia cae con fuerza en la ciudad Y sin embargo te quiero La lluvia cae con fuerza en la ciudad Y sin embargo te quiero